El 24 de abril de 1990, la humanidad completaba un hito histórico con el lanzamiento del legendario y más importante telescopio en órbita que la ciencia moderna ha podido crear. Desde aquel entonces, el gran telescopio Hubble ha captado una infinidad de objetos cósmicos que han sido plasmados en excelentes fotografías que sólo podríamos compararlos con verdaderas obras de arte. Objetos que van desde antiguas nebulosas hasta las galaxias más extrañas jamás observadas, pero que forman parte de la belleza innegable de nuestro universo. Y con este video iniciamos un gran viaje donde observaremos las mejores fotografías y más impresionantes que el telescopio Hubble ha podido captar a lo largo de toda su historia en la órbita de la Tierra. Así que empecemos. La nebulosa Laguna, también conocida como el Objeto Mesirocho o NGC 6523, es una nebulosa de misión situada en la constelación de Sagitario, aproximadamente a una distancia de 5.000 años luz. Fue descubierta en 1747, pero la impresionante imagen que vemos en pantalla fue captada por el telescopio Hubble en conmemoración de su cumpleaños número 28. Tiene un tamaño que abarca aproximadamente los cuatro años luz de diámetro y parece tener una profundidad comparable al de su anchura total. Además también incluye ciertos números de glóbulos de Buck, nubes de gas y polvo en proceso de colapso para formar estrellas. En el centro de esta imagen se encuentra Herschel 36, una estrella joven y de enormes proporciones, unas 200.000 veces más brillante que nuestro sol, que emite radiaciones ultravioletas y vientos estelares a modo de huracán, formando un paisaje casi fantástico, poblado de crestas, cavidades y montañas de gas y polvo. Estos vientos estelares son corrientes de partículas subatómicas que empujan el polvo en capas similares a cortinas, algo parecido a la actividad solar estallando a través de las nubes al final de una tormenta de la tarde. Música 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 Esta imagen es quizá una de las más famosas que el telescopio Hubble nos ha podido brindar. Se trata de los pilares de la creación. Música Esta es una fotografía tomada por el legendario telescopio, donde se pueden ver unas trompas de elefante, formadas por gas interestelar y polvo en la nebulosa del águila. Está situada aproximadamente a 7000 años luz de la Tierra, y estas aglomeraciones son llamadas así, porque el gas y el polvo que las forman se encuentran en el proceso de creación de nuevas estrellas, mientras que también está siendo erosionado por la luz de las estrellas cercanas que se han formado recientemente. Música La imagen fue tomada el 1 de abril de 1995, y fue nombrada con justa razón como una de las 10 mejores fotografías de la galería del Hubble. Un dato interesante que hay que saber sobre esta formación cósmica, es que tal vez ya no exista más, puesto que se han encontrado indicios sólidos de que una onda de choque provocada por una supernova, haya barrido completamente a esta formación hace 6.000 años atrás, y nos faltarían mil años para contemplar su total desaparición. Música Música La nebulosa de Orión También conocida como Messier 42 o NGC 1976 Es una nebulosa difusa situada al sur del cinturón de Orión Es una de las nebulosas más brillantes que existen Y puede ser observada a simple vista con un telescopio casero desde un cielo nocturno Está situada a casi 1300 años luz de la Tierra Y posee un diámetro aproximado de 24 años luz Algunos documentos históricos de hace algunas décadas Se refieren a ella como la gran nebulosa de Orión Y los textos más antiguos la denominan ensis Palabra latina que significa espada Nombre que recibe también la estrella Eta Orionis Que desde la Tierra se observa muy próxima a la nebulosa La nebulosa de Orión es uno de los objetos astronómicos Los más fotografiados e investigados a lo largo de su historia Por esa razón no es nada raro encontrar una enorme cantidad de fotografías y animaciones Hechas por ordenador donde se describe perfectamente la majestuosidad de este impresionante objeto cósmico Los astrónomos han observado en sus entrañas una gran cantidad de objetos menores Tales como discos protoplanetarios, enanas marrones Y fuertes turbulencias que alcanzan velocidades de 700.000 kilómetros por hora Mesir 86 o NGC 5236 es una galaxia espiral barrada en la constelación de Hidra Fue descubierta entre los años de 1751 y 1752 por el abad Nicolás de la Caile Pero catalogada por Charles Mesir el 17 de febrero de 1781 Es una imagen más que impresionante Ya que demuestra toda su grandeza a través de esta fotografía captada por el Hubble Donde se puede observar el imponente tamaño y la gran cantidad de objetos cósmicos dentro del mundo Está ubicada a 15 millones de años luz Y hasta el momento se han podido encontrar más de 6 supernovas presentes dentro de esta lejana galaxia Hasta el momento se han podido encontrar más de 7 supernovas presentes en esta galaxia aunque hiciste otra fotografía de mucha mala resolución, la cual fue captada por el mismo telescopio Hubble. NGC-7635 es una nebulosa de misión cerca del cúmulo abierto M-52. Está ubicada a una distancia de 11.000 años luz y debido a su forma tan peculiar, se la denomina también como la nebulosa de la burbuja. La forma de burbuja esférica un poco marcada de NGC-7635 señala el límite entre el fuerte viento de partículas provenientes del interior de esa estrella, al chocar con el denso material circundante. La estrella central tiene entre 10 y 20 masas solares y es la principal responsable de los vientos de 2.000 kilómetros por segundo que abundan dentro de esta enorme burbuja con apariencia pacífica. No cabe duda que las maravillas que el Hubble ha captado a lo largo de todo este tiempo se pueden contar por miles y en este canal encontrarás muchas más de ellas en las siguientes partes de este video. Un gran saludo y hasta la próxima.